Música Cumple 5 meses sin clases, pero a nadie parece importarle, la pregunta es por qué unos si y otros no, el castigo solo alcanza a los de la tarde, el costo de las pugnas sindicales en la Escuela Niño Artillero de Morelia lo están pagando los alumnos del turno vespertino, pero ya se decidieron a reclamar su derecho a la educación. ¡Queremos que abran la escuela! Hemos venido con la secretaria, el ingeniero Hurtado, y pues sí, así nos escuchan, pero soluciones no hay ninguna. Llegaron a la Secretaría de Educación en el Estado, y sus papás los secundaron. Más derecho que se pueda, entonces sí nos gustaría de verdad que sirvian por los niños, ya que de altemano son derechos que por ley tenemos. Los padres cuestionaron por qué llevan casi cinco meses en esta situación, y nadie los ha escuchado. La autoridad respondió. Aquí el problema es que un grupo de maestros, por conflictos internos, decidieron quedarse a atender a los niños afuera, y otro grupo quedarse adentro. Otra vez la misma historia, un conflicto intersindical ha provocado que las clases en el turno vespertino estén suspendidas desde noviembre del 2011. Las culpas de otros las están pagando 30 niños, y la autoridad lo sabe. Y esto ha hecho que esta escuela de niños artilleros esté cerrada desde el mes de noviembre. Como siempre, males de muchos, consuelo de pocos. El turno matutino está funcionando normalmente, en el turno vespertino es donde se da esta discrepancia entre docentes, pero bueno, ya lo estamos atendiendo desde la semana pasada. Pero como la solución de raíz parece imposible, unos maestros darán clases adentro y otros afuera. Eso sí, el ciclo está garantizado, afirma la autoridad. No, 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 de ninguna manera, porque están siendo atendidos afuera. Ellos decidieron tomar la decisión, los maestros, de atender a estos chiquitos en sus casas. Los padres de familia y los niños entraron a las oficinas de la Secretaría de Educación. La esperanza ahora está cifrada en la nueva subsecretaria de Educación Básica. Con información de Ramsés II Informa, Cuasar TV.